La plancha, espacio ubicado en el centro por el rumbo de la mejorada, ha pasado de ser el centro económico de la región a ser un terreno donde la inseguridad y la insalubridad son el único legado para los meridanos. El desinterés del gobierno del estado por este lugar, en donde se presentó hace un par de años una de las artistas internacionales más reconocidas, ha dejado de ser un lugar atractivo para las autoridades. Hoy por hoy, el gobierno de Rolando Zapata Bello no presta menor interés a intervenir ante las múltiples peticiones de los vecinos del rumbo, quienes sufren los problemas que ocasionan el abandono y la falta de planes de acción para el rescate de estos terrenos. Las 23 hectáreas que ocupa la existación de ferrocarriles no solo representan un foco de inseguridad e insalubridad, sino que es un espacio al cual no se le ha dado uso alguno a favor de los yucatecos. En la actualidad, ese espacio no es otro más que un terreno lleno de hierbas, metales, que es guarida de animales ponzoñosos y en algunos espacios, un basurero. Así es hoy en día la extracción de ferrocarriles fundada a mediados del siglo pasado, en donde miles de personas viajaron y millones de pesos se trasladaron de un lugar a otro. Hoy es un terreno abandonado, que grita en silencio que la historia aún está viva. Unas cuantas locomotoras oxidadas recuerdan que un día Yucatán sobresalvió entre los demás estados. Lo sobresaliente y prometedor es que ya se escuchan voces ciudadanas que desean hacer lo que al gobierno no le interesa. Telemar Noticias.